Corazón valiente en vivo Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la salinita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estará No sé qué pasará No sé cómo iris No llamas la llamas mayor Debo mucho sueño siempre Me hicieron mi vida Todavía yo te regalaba Solo No llamas, voy a ver Debo mucho sueño siempre Me hicieron mi vida Todavía yo te regalaba Una guatecita a las mujeres Una guatecita a los ladrones Una guatecita a las mujeres Una guatecita a las mujeres La guatecita a las mujeres Hace una semana que no me llamas Una semana de amor Hace una semana que no nos vemos Conocido Salín Con el cariño que regalaba Es el amor sincero Para salirita yo te pedí a hablar Y ahora no sé No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé dónde estarás No llamas, no llamas malo Temos muy sueños en ti Me llena mi vida, baby, todo mi amor y diría solo Cuando yo me sueño más malo, llevo muchos sueños Me llena mi vida, baby, todo mi amor y diría solo ¡Sí o no! ¡Ay, ay, ay! Para aquellas chiquillas enamoradas ¿Y dónde está? ¿Para mi amigo? ¡Eso sí! ¿Cómo lo bailamos, Danielito? Lo que te puse es a la ironía Lo que los brazos arriba, la mancha, los brazos arriba Y las brazos arriba Los brazos arriba Y las brazos arriba Llega mano, sube la mano, sube la mano ¡Eso! Hace una semana que no me llamas ¡Otra vez, señores! Hace una semana que no nos vemos ¡Díselo! ¡Otra vez, cariño, te regalaba! ¡Así, amor! ¡A la salida, yo te esperaba! ¡Cómo dice! ¡No sé qué pasará! ¡Yo no sé! ¡No sé dónde estará! ¡Eso! ¡No sé qué pasará! ¡Sahora! ¡No sé con quién estoy! ¡No llamas, no llamas, no llamas, no llamas, no! ¡Te busco en tus sueños siempre! ¡Y si no me pica, crees! ¡Toda mi alegría, solo! ¡No llamas, no llamas, no! ¡Te busco en tus sueños siempre! ¡Y si no me pica, crees! ¡Toda mi alegría, solo! Yo vivo loca por ti, yo vivo siempre por ti Tú eres todo bueno para mí, yo quiero amor Yo vivo loca por ti, tú eres todo bueno para mí Tú eres todo bueno para mí, yo quiero amor ¡Vamos! Una bandesina, bandesina, bandesina Una bandesina, bandesina ¡Ey! Y ese vacío, vacío, vacío ¡Y ese vacío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Saa! ¡Sa! ¡Saa va el gasbibio! ¡Saa va el gasbibio! ¡Vamos, perdis! ¡Saa! ¡Mueva, mueva! ¡La cintura! ¡Gosa, grosa! ¡La cadena! ¡Mueva, mueva! ¡La cintura! ¡Ah! ¡Así! ¡Solido menos! Hola María, felicidades. Así es, feliz cumpleaños, María Candelaria. Muchas felicidades, que tengas muchos años más de vida muy preciosa. Bueno, con el nombre de Sanari. ¿Qué es eso? Con el nombre de Sanari. Y lo de Camorales. Como la doxa, como los bailas de Aves. En este 50 y 12, María, felicidades. ¡Vuelvanse! 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 ¡Vuelvanse todos! ¡Una guantesina a las mujeres! ¡Una guantesina a los varones! ¡Una guantesina a las mujeres! ¡Eso sí! ¡Eso! ¿Y dónde están las chiquillas enamoradas? Sí, sí. Desde el balcón filosófico del altiplano. ¡Uno pomata! ¡Ahí! ¡Legando yo! ¡Berni! ¡No, trinicolosa! ¡Muévete! ¡Sube la mano arriba! ¡Levanté la mano arriba a todos! ¡Sube la mano arriba! ¡Y arriba el bracito! ¡Ey! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¿Por qué no ser uruguayo, señores? ¡Dicense! ¿Por qué me engañaste, hombre de tu dios? ¿Por qué me tiendaste sin decirme nada? Yo que te amaba, con todita mi alma Yo que te quería, con todo el corazón El maldito traicionero, tu balizada Dejaste en mi corazón, ya lo quiero ver El maldito traicionero, tu balizada Dejaste en mi corazón, ya lo quiero ver Si alguna vez te quise corazón No olvides que la vida solo se ama una sola vez ¡Cielo chica! ¡La mujer es el cabello del traicionero! ¡Palmas arriba a las mujeres! ¡Brasos arriba a los valores! ¡Palmas arriba a las mujeres! ¡Báilgalo! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la cadera! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la cadera! ¡Bueve la cintura! ¡Colazón valiente! ¡Bueve la cadera! 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 ¡Bueve la cadera Maldito traicionero, tú no vas a dar De cosas de mi corazón, ya no quiero verte Maldito traicionero, tú no vas a dar De cosas de mi corazón, ya no quiero verte Una vueltina las mujeres y esa vueltina lo harán Una vueltina las mujeres, vamos Bernice Maldito traicionero, tú no vas a dar De cosas de mi corazón, ya no quiero verte Maldito traicionero, tú no vas a dar De cosas de mi corazón, ya no quiero verte Maldito traicionero, tú no vas a dar Maldito traicionero, tú no vas a dar Un saludo muy especial para el Eugenio Maldito traicionero, tú no vas a dar 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 Maldito traicionero, tú no vas a dar